Guau, muñeca ahí. Oye, pero si yo te agarro. Oye, pero déjame verte, que delicada. Tú te ves. No te bendiga, chiquis. Esa es la señal que tú me estás haciendo. Es mi hijo, me está invitando. ¿Y cuándo que éste va a ir? Guau, pero qué hermosura de mujer. Esta foto yo era... Ay. Unas flores están aquí, Dios mío. Está buena ella. Pero para ella son. Le va a vender para las calles, pero ellas son para ella. Una mujer así. Ay, pero yo soy más que un millonario. Niños, permiso. Guau, pero qué hermosa. ¿Eh? No, pero yo voy a ver dónde tenemos. Otro uno. Guau. Dios mío, ¿eh? ¿Cuántos terrenos? Me ayuda a dejarlo de carro mío allá atrás? Niño, por ti, yo me atrevería a la cosa más imposible que hay en la tierra. Dios bendito, qué misericordia. Ay, ¿cómo hablan los hombres? Ay, Dios mío, ¿eh? Me está haciendo daño. Me lo hizo. Parece que las estrellas empezaron a caer de cielo. Todavía va a hablar más. Guau. Guau. Uy, More. ¡Frescome! ¡Ay, mi madre! Y eso que es de noche, si fuera de bí, ¿eh? ¿Qué me atrevería por ti? ¿Por ti me atrevería yo? decirle al profe que es ay y este poeta de donde salió de donde salió Pablo Neruda vaya vaya pero una mujer así fue la que me recomendó el médico si pero ya usted se está consumiendo hace rato porque todavía te queden eso